Pues han pasado más de siete años desde que un individuo entrara con la firme intención de asesinar a alguien que curiosamente estaba durmiendo la siesta y aquel día pues la siesta había sido un poquito más larga de lo habitual. El caso es que este hombre en ese despacho del barrio Dius era de Madrid. La verdad es que lo que dejó fue una masacre tras de sí. Asesinó a varias personas. El que de la cuestión no solamente es que el crimen fuera por error y que fuera un triple crimen. No, el asunto es el siguiente. El juicio por este crimen, ya he dicho que han pasado siete años, comenzó en febrero de 2022, concretamente en el juzgado 15 de la capital venezolana y cuando solo faltaba la declaración de un testigo, se suspendió porque se decretó un cambio de jueza por motivos que no trascendieron. Luego se volvió a suspender porque cambiaron el fiscal y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de este cargo por motivos ajenos a esta causa. En marzo de 2023 comenzó por cuarta vez y se ha ido practicando de nuevo las declaraciones del acusado, concretamente de Víctor Joel Salas y de numerosos testigos y policías, pero en las últimas semanas la causa se ha ralentizado y nada, que no se materializan las citaciones de los testigos que faltan. No sé, a mí me ha llamado poderosamente la atención, o sea, cuatro veces. Pues a mí no, la verdad. Y luego qué tremendo el crimen, ¿no? Y seguro que a Fernando tampoco. O sea, el colapso de la justicia española es abrumador. Afortunadamente, no todos los ciudadanos tienen que pasar por el sistema de la administración de justicia. La justicia española está en un momento que es... Bueno, no lo digo yo, lo dice el presidente del Tribunal Supremo, el del Consejo General del Poder Judicial, cualquier juez... O sea, es absoluto colapso, absoluta e inoperativo. Y eso que lo penal, dentro de lo que cabe, como bien sabe Fernando, todavía puede ir un poquito más ágil. Pero claro, estamos en un sistema en el que, primero por su propio sistema garantista, que lo debe ser. Y segundo, porque falta de medios, falta de jueces, huelgas reiteradas de los... Pues todo se va acumulando y salvo lo que sea muy inmediato, como una apuesta en libertad o un... Dice, perdón, perdón que quiero hacer algunas observaciones, porque dice Miguel Sánchez, es en Venezuela. Ojo, les voy a contar. No, pero ha previo una cosa. No, vamos a ver. Es en Venezuela porque el personaje, el asesinato, tuvo lugar en España, como le decía, en el barrio de Usera. Al parecer, él se fuga. Y desde el país, desde Venezuela, niegan la extradición. Lo digo porque, efectivamente, no es que haya un barrio en Usera y nos hayamos equivocado de caso. No, no. Es un caso que tiene lugar aquí, que además las personas asesinadas son españolas, pero el individuo, presunto individuo, porque hay que decir que después de estos siete años sigue siendo presunto, aunque cogiera y pusiera pies en polvorosa, hacia Venezuela. Pero vamos, que estas son las matizaciones que quería realizar, ¿no? Al hilo del comentario de Miguel. Bueno, yo sí quiero decir una cosa muy importante. Hay dos cuestiones previas, ¿no? La primera de todos, precisamente, es esta fuga de España a Venezuela, donde, precisamente, esta persona, Jadid Ortiz, que se fuga a Venezuela por los tres asesinatos cometidos en el 2016, yo creo que sabía perfectamente dónde iba, ¿no? Porque, precisamente, lo que tenemos aquí es el hecho de que, bueno, pues que se va a Venezuela. En Venezuela resulta que, durante todo este tiempo, estamos en 2023 en este momento, pues han cambiado a la jueza, han cambiado al fiscal, han cambiado, en fin, la justicia en Venezuela, por no entrar en otras consideraciones, no es la justicia en España. En la justicia en España podríamos entrar, hablar como mucho, pues, bueno, en un atenuante de dilaciones indebidas, ¿no? Que, en este caso, pues, es un atenuante, no deja de ser un atenuante en virtud a una causa injustificada, en virtud a un hecho extraordinario, posiblemente, ante la complejidad de un procedimiento donde vemos que no avanza. Pero no deja de ser un atenuante que rebajaría la pena, con lo cual no se anularía. Pero es que aquí vemos cómo esta persona en Venezuela, evidentemente, donde la extradición, que ya lo habrá solicitado, evidentemente, su señoría, repetidas veces. Repetidas veces. Y Venezuela lo ha denegado, y Venezuela lo ha denegado. Diciendo que sería juzgado en el país, ¿eh? Que sería juzgado en Venezuela, con lo cual él ya sabía dónde iba, precisamente, y estamos hablando de 2016 hasta el 2023, ¿no? Por estos tres asesinatos cometidos en el 2016. Yo me imagino que él ya sabía dónde iba, y este atenuante allí, pues, bueno, pues, evidentemente, en todo este tiempo no ha habido actuaciones, y nosotros, desde aquí a España, lo único que podemos hacer es pedir esa extradición para juzgar en el lugar donde se han cometido esos, repito, asesinatos, se ha juzgado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se han cometido. No estamos hablando de un principio de justicia universal, ni estamos hablando de un principio de justicia internacional, donde tendrían que mediar otras cuestiones. No, estamos hablando de asesinatos cometidos en España con españoles que han sido asesinados por esta persona. Con lo cual, la competencia directamente es de los tribunales nacionales, de los tribunales españoles, y en este caso quedaría pendiente esa orden que tendría que ser emitida a través de nuestros juzgados directamente, a través de la justicia y a través de la policía, para la extradición de esta persona para que sea juzgada en territorio nacional por tres causas de asesinato. Nos parecía de justicia traer este caso para subrayar que hay un individuo que ha asesinado a tres ciudadanos españoles, que se ha marchado de rositas, que el país venezolano dijo que iba a juzgarlo y que, pasado todo este tiempo, no son más que dilaciones. Periodísticamente, la idea de cometer un crimen por equivocación era un marine estadounidense, este individuo, y además creo que era la expareja del entonces, o la pareja de la expareja del abogado, en fin, había por ahí un círculo diabólico en torno a esta circunstancia. La verdad es que es todo un poco de novela negra. Totalmente, soy Fieler, ¿verdad? Alguien ofendido por un asunto sentimental que quiere vengarse, y entonces no encuentra, pero se equivoca, y entonces unos inocentes caen. Pero él no sabe quién es, o llega y dice, no está aquí en busca o meliatiros. Bueno, yo creo que los crímenes pasionarios son muy obcecados, ¿no? Miguel sabe más, ¿no? Pero llegas y te obcecas, y entonces ya estás en la dinámica y tal, pero la verdad es que, lamentablemente lo digo por las familias de las víctimas, pues estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo os quiero contar un poco, desde el punto de vista policial, yo siento cierta envidia de no haber investigado el caso, porque es el caso, si queráis, con cierta complejidad, porque el elemento este se busca una coartada, primero sacan, los compañeros sacan que puede ser un candidato, porque había mandado un correo electrónico a este abogado diciendo que le iba a matar, y el abogado este acepta el reto, entonces él hace una coartada perfecta, se inscribe en un hotel para decir que está en Alemania o en Londres, no sé exactamente dónde está, y deja el móvil en Alemania, y él viene en coche para no ser detectado, lógicamente, en el aeropuerto, va al despacho, pregunta por el abogado, no está, y desde el despacho llaman al abogado y dice aquí tienes una visita. Lógicamente, si pensamos un poquito, él mata a las dos chicas, no porque tenga pensado matarlas, sino porque le van a situar, son testigos directos, entonces las mata por eso, y luego espera, porque esto llega a las dos de la tarde, y espera a las cinco de la tarde a que llegue el otro, pero da la casualidad de que llega un repartidor o un taxista que se llama Pepe o Juan o no sé qué, y le confunde, porque pensaba que iba a llegar a las cinco de la tarde. Le confunde con el abogado. Le confunde con el abogado y le mata a este, él se va convencido y él se vuelve otra vez a Alemania, y se va convencido hasta el día siguiente, quien no oye las noticias, piensa que ha matado al abogado. Pero prende fuego antes de marcharse. Prende fuego para evitar huellas y evitar ADN, evitar pruebas, y además deja una pista falsa para que los investigadores, por eso es un caso muy bonito, que a mí me hubiera gustado investigar, que los investigadores sigan una pista falsa del abogado, tenía líos, lo típico que tienen, bueno, no usted. Todos los abogados tienen líos. Pero tienen ciertos líos y deja una pista falsa para que sigan, pero debido a una rosca de una botella que deja, que solamente la fabricaban en Alemania, ahí ya tiran del hilo más los e-mails, y sobre todo luego que el teléfono que había dejado, lo había dejado en el país de origen, pero viene con otro, y lógicamente luego le sitúan aquí, le sitúan aquí en la misma calle Marcelo Usera, donde estaba el despacho de abogados. Eso unido a la rosca de la botellita de agua, del tapón, más otra serie de pruebas, porque hay otra prueba donde hay un, bueno, es un poquito complicado, él demuestra que está en Alemania mediante una llamada que le hacen poniendo el otro teléfono. No sé si me explico. ¿Poniendo el otro teléfono? Sí, él prepara una cuartada. ¿Trucando una videoconferencia? No, una llamada, una llamada, para demostrar que él era el momento del crimen que estaba allí. Estaba en Alemania. Aparte del hotel, también se inscribe en hotel, la cuartada del hotel tampoco, porque el mero hecho de que uno se aloje en un hotel no significa que tenga la cuartada perfecta. Bueno, que me estoy entreteniendo mucho en el tema, pero que desde el punto de vista policial, no desde el tema jurídico de vuestro asunto, pues a mí me apasiona, porque es un tema muy concreto que yo me hubiera gustado, pero yo tengo que decir que yo ni lo rocé, aunque estaba perfectamente en activo, pero no. Yo quería incidir precisamente en esta premeditación, esta levosía y sobre todo esta cualificación de este triple crimen, porque es que lo tiene perfectamente estudiado. Y además, yo quiero volver a mi argumento inicial, yo creo que hasta tenía pensado el método de fuga y el sitio donde se iba a fugar, porque él conocía perfectamente que esa extradición no iba a ser posible, o que se iba a dilatar esa extradición, puesto que España no puede en este momento con Venezuela obligarla de ninguna de las maneras a que esa extradición se produzca de manera inmediata. Todo esto unido a todo lo que implica todo este crimen evidentemente tan preparado y tan estudiado, pues nos da cuenta el nivel en el cual estamos hablando de esta persona, el nivel de cualificación delictiva, hablo, que es de una psicopatología ya tremenda, porque yo pienso que lo tenía preparado todo, desde la premeditación, desde la levosía, la comisión del crimen y evidentemente la posterior fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!